¡Gracias! 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 ¡Felicidad! 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 Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los medios de comunicación por estar hoy aquí presentes. Ya se imaginan por la sonrisa que tenemos lo que les vamos a anunciar. ¡Ganamos la batalla maestra! Triunfó la honestidad sobre la corrupción. Triunfó la sencillez sobre los privilegios. Triunfó la cercanía al pueblo frente a la indolencia. Triunfó el humanismo frente al clasismo. Por fin, en una batalla que duró casi un siglo, el pueblo del Estado de México, el día de hoy ha decidido ponerle un punto final al grupo Atlacomulco y sus corruptelas para dar inicio al gobierno de la honestidad y de la cuarta transformación. La maestra Delfina Gómez Álvarez será la próxima gobernadora del Estado de México. ¡Gobernadora! 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 Tenemos, a ver, información. Tenemos dos encuestas de salida que han sido muy consistentes en los cortes que hemos tenido durante todo el día. Tenemos la encuesta parametría que nos da 17 puntos de ventaja. Tenemos a la encuestadora Encol que nos da 15 puntos de ventaja. Y algunos medios de comunicación ya empiezan a comunicar sus ejercicios que hicieron. El financiero me reportan que acaba de presentar una ventaja en favor de la maestra de 18 puntos de ventaja. Son ventajas muy claras, son ventajas muy contundentes, son irreversibles. Podemos asegurar en estos momentos con la información que tenemos que la maestra Delfina Gómez Álvarez ganó de manera contundente y por más de dos dígitos la elección a gobernador en el Estado de México. Gracias a toda la gente que lo hizo posible. Gracias a toda la gente que hoy se decidió ir a votar a votar para que tengamos este resultado. Les digo hay mucha alegría en todo el Estado de México, no podemos evitarlo, pero les queremos pedir a nuestros representantes de casilla pues que no se salgan a festejar, que se nos queden ahí en la casilla hasta el final de la jornada, hasta que se cuenten en todos los votos hasta que tengamos todas las actas. Ahorita la maestra se los va a pedir porque fue una de las tareas que les pedimos. Gracias a todas y todos que hicieron posible esta victoria histórica. quiero reconocer y poner como ejemplo la actitud de la dirigencia del Partido del Trabajo en el Estado de México del Partido Verde Ecologista que la unidad hizo la fuerza. Quiero recordar también que en este proceso participaron más de 60 compañeros y compañeras que aspiraban a la candidatura en el Estado de México. Lo resolvimos por encuesta y todas y todos aceptaron el resultado. De ahí arrancó una pre-campaña con mucha fuerza, con mucha unidad. Y por supuesto hay que reconocer la actitud visionaria, comprometida, leal al movimiento de dos pilares fundamentales de nuestro movimiento en el Estado de México como lo es el compañero Horacio Duarte y lo es también el doctor Higinio Martínez. Gracias a Norberto del Partido del Trabajo, muchas gracias a Óscar González Yañez. Óscar González hace seis años declinó en favor de la maestra y hoy la historia le da la razón y lo convierte en uno de los grandes dirigentes de ese partido. Si hubiera más Óscar González en el PT aseguraríamos más triunfos hacia adelante. Gracias a todas y todos. Bueno, voy a aprovechar para decir que esto es el Estado de México ya se convirtió en el referente rumbo al 2024. Si hacemos las cosas como la hicimos en el Estado de México estoy seguro que vamos a ganar el futuro y vamos a ganar el 2024. Este movimiento ha tenido un crecimiento espectacular. Morena crece, crece y crece desde el 2021 hemos ganado Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. En el 2022 ganamos Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas y en este 2023 hemos ganado lo que decían muchos la joya de la corona. hemos ganado el Estado de México. Más de 54 millones de mexicanos y mexicanas se han unido a ser gobernadas bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Los principios de nuestro movimiento y sumado a lo que se ganó en 2018 y en 2019 tenemos ya 23 entidades gobernadas bajo los principios de nuestro movimiento, un 72% de la población en el país, más de 91 millones de mexicanos y mexicanas. respecto de Coahuila les puedo decir que todavía no tenemos información sólida para poder dar algún veredicto sobre ese Estado, más tarde vamos a hablar sobre el Estado de Coahuila, pero hoy tenemos los datos suficientes para asegurar que nuestro movimiento ha triunfado en el Estado de México. Muchas gracias, estamos muy contentos. ¡Que viva la gobernadora Delfina Gómez! ¡Que viva el PT y el Verde! ¡Que viva, que viva, que viva Morena! ¡Que viva Morena! ¡Gobernadora! 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 Adelante, gobernadora, por favor. ¡Es un honor estar con la mejor! ¡Es un honor estar con la mejor! ¡Es un honor estar con la mejor! ¡Claro que sí! Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Efectivamente, es un honor estar con la mejor y yo quiero aprovechar aquí a través de los medios y todos los que nos acompañan, decirles que efectivamente es un honor estar con la mejor, con la mejor militancia, como les decía, con los mejores ciudadanos, con los mejores compañeros que hacen posible de verdad este gran reto, porque yo creo que quien gana no es, yo lo he dicho, no es la maestra Delfina nada más, es los mexiquenses. Y en primera me siento súper orgullosa de todos los mexiquenses y todas las mexiquenses, y yo creo que hay que brindarles a ellos un aplauso, porque ellos son los que han hecho posible este triunfo, gracias a todos nuestros compañeros que hicieron posible este triunfo, porque son ellos los que con su trabajo, su compromiso, pero sobre todo su confianza, lograron que tuviéramos estos resultados. Y por eso me llena de mucha, mucha emoción estar aquí frente a todos ustedes, compartiendo un momento histórico para nuestro Estado, hoy la gran mayoría del pueblo mexiquense salió a votar con alegría y con esperanza para abrirle las puertas al cambio. Ustedes decidieron que este es el momento de que el proceso de transformación que vive nuestro país eche raíces en nuestro Estado. Nos fue requete bien y ahora vendrán mejores tiempos para los mexiquenses. Si algo puedo decir es que me he sentido muy cerca de todas y todos y todes en cada uno de los 125 municipios que recorrimos desde Tlatlaya hasta Oculco, desde Otsoloapan hasta Japuzco, en todos encontré corazones abiertos pero también grandes esperanzas y gracias por darme ese espacio. Yo también los tengo aquí, no solamente en mi corazón sino también en mi mente y por eso es un gusto que recibo con orgullo pero también con mucha responsabilidad esta gran tarea. el amor recibido en estos meses me conmueve pero más importante me compromete a trabajar sin descanso por este pueblo y apoyarlo en su noble anhelo de una vida mejor y más justa. Al equipo que me acompañó a los compañeros del Partido Verde del Partido del Trabajo a los compañeros de Morena en especial al licenciado Horacio Duarte Olivares y al doctor Eugenio Martínez Miranda muchísimas, muchísimas gracias, gracias, gracias por su desprendimiento, por su férreo apoyo pero sobre todo también por su confianza. Muchas gracias. Y qué decir de los héroes anónimos que recorrieron cada una de nuestras calles llevando el mensaje a los guardianes de la voluntad del pueblo que están cuidando y que pido que sigan cuidando las casillas pero muy en especial las urnas no me las dejen por favor porque todavía falta esta jornada y a todos los mexiquenses que me dieron su confianza gracias, lo logramos y esto no habría sido insisto posible sin todos ustedes. Ser la primera mujer en gobernar este estado es un motivo para celebrar pero ser la primera gobernadora de Morena en el Estado de México eso sí es una gran noticia para nuestro pueblo. Esta es una victoria para las familias trabajadoras es una victoria de las mujeres que hemos luchado por años para que nuestros derechos se reconozcan esta victoria es también de los pueblos originarios que han resistido una y otra vez esta es la victoria de los campesinos a los que se les había dado la espalda esta es la victoria de todos de todas y de todos los mexiquenses han sido cien largos años de corrupción y abandono pero los tiempos cambian y el pueblo se organizó y venció este pueblo consciente que no sabe rendirse hoy dio una lección de dignidad vencimos al abandono y a la corrupción por ello me da mucha tranquilidad saber que llegó el fin de esos cien años de oscuridad y maltrato estoy llena de alegría y emoción porque comienza una nueva historia de cariño y respeto que se va a escribir en nuestro estado de México una nueva historia de vocación y apoyo para los que tienen menos un gobierno que entienda que por el bien de todos primero los pobres una nueva forma de gobernar un gobierno del pueblo y para el pueblo y un tipo de servidores públicos también diferentes nosotros vamos a trabajar por el bienestar de todos vamos a gobernar para todos en los próximos meses y años les mostraré con hechos lo que por mucho tiempo nos negaron un gobierno honesto y a la altura de los mexiquenses y con esto les pido con humildad que me den la oportunidad para demostrar que hoy tienen una mejor opción y con esto quiero invitarlos a todos los mexiquenses a trabajar de manera unida y organizada como lo sabemos hacer vamos a trabajar para impulsar nuestra economía para promover la paz para resolver los problemas que nos duelen a todos por primera vez tendremos un gobierno del estado al servicio de los más vulnerables un gobierno que respete a los pueblos indígenas y que cuide de los recursos naturales un gobierno que proteja a las mujeres y que erradique la violencia vamos a tener un gobierno que confía en la gente y en su poder para transformar las comunidades esta victoria es parte de un proceso que comenzó hace años es parte de una lucha más grande una lucha liderada por alguien que ha logrado inspirarnos a todos y por eso gracias por enseñarnos este nuevo camino en el que el pueblo es origen y destino en donde no hay espacio ni tiempo para la corrupción y donde todos los mexicanos podemos encontrarnos para avanzar juntos por ello agradezco mucho la confianza que se ha dado y desde aquí reafirmo mi compromiso a profundizar el proceso de la cuarta transformación y a gobernar bajo los valores de humildad y entrega que caracterizan a este movimiento les reitero mi compromiso a todos los mexiquenses de jamás traicionar la confianza que han depositado en mí para hacer realidad lo que prometimos en campaña este corazón hoy late fuerte ustedes me pusieron aquí y yo quiero devolverles el gesto poniéndolo en lo más alto mi aspiración a partir de ahora es que todos nos sintamos orgullosos de lo que juntos lograremos cuento con todas ustedes y todos ustedes y por eso insisto agradezco mucho a todos los que hicieron posible y realidad este gran anhelo que tenemos los mexiquenses quiero agradecer no solamente a los que me acompañaron en la campaña que estuvieron día y noche con mucho ánimo y muchos anhelos y mucho cansancio pero sobre todo mucha alegría agradezco a todo el equipo que me acompañó agradezco a los medios de comunicación que también nos dio a favor de acompañarnos en esta en esta campaña y que realmente fue para nosotros muy valioso su participación y también quiero agradecer a todos esos ciudadanos que nos extendían la mano que nos daban una caricia nos daban una sonrisa nos daban sobre todo su confianza muchas muchas gracias a todos ustedes y también agradezco mucho a todos los que han estado apoyándome hoy en la mañana a las cinco y media de la mañana ya tenía un grupo de jóvenes ahí dándome las mañanitas y el apoyo y todo ahí en frente de la casa de ustedes de verdad yo eso lo agradezco lo valoro y yo creo que lo único que puede uno hacer ante esas muestras sobre todo de confianza insisto es trabajar con todas las ganas y así va a ser así de que muchísimas gracias agradezco a todos los que participaron y bueno pues cumplieron su tarea les dejé dos tareas y le hicieron bien nada más falta terminar una que es ahorita no dejar las casillas por favor no dejar las urnas ya podemos quizás celebrar pero todavía tenemos que fortalecer hasta que no tengamos ya bien ahora sí que la urna ya contabilizada y todo no hay que dejarlo yo creo que es ya lo último y a todos nuestros compañeros que están ahorita como representantes de casilla y como observadores un aplauso muy grande porque estuvieron todo el día echándole muchas ganas muchas gracias y bueno pues yo digo de verdad muy emocionada muy muy emocionada y yo siempre diré doy gracias a la vida y pido mucho a la vida que me permita retribuirles a los mexiquenses la confianza que me han dado sobre todo con hechos y no con palabras y pues estaremos trabajando de la mano con ellos amenacé con regresar a los 125 municipios y vamos de nuevo vamos a regresar porque lo que se dice se cumple así de que espérenme por ahí porque vamos a regresar muchísimas muchísimas gracias y digo viva el Estado de México viva el Estado de México viva el Estado de México gracias muchas gracias 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 fotógrafos fotógrafos por favor haganos el favor abajo fotógrafos permitamos que las cámaras hagan su toma por favor abajo fotógrafos por favor abajo por favor abajo fotos por favor gracias 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 Gracias. Gracias.